Ha tomado la pelota Emiliano Ancheta, Ancheta levanta el pique para aquel lado de Paiva, pone el cuerpo, mete la cola, aguanta bien el envión, sacó a puntero por derecha a Paiva, Paiva la dejó cerquita para la bandeira, Loli de 9, centro de área, carga Loli, GOOOOOL, 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 GOOOOOL y Piñeiro en el segundo palo, los cambios que metió Leo Ramos, tiene mucho que ver el técnico, en este gol de Danubio, 20 minutos del segundo tiempo, corrió la bandeira, la dejó por aquel lado para Paiva, Paiva se movió muy bien de 9 a 7, le borbó, la bandeira la llevó, centro del segundo palo, cargó Loli, Piñeiro y de cabeza en el segundo poste, le ganó Esquetino, que no estaba en la marca, el Loli salió corriendo, se abrazaron titulares y suplentes, se abrazaron en la tribuna, lo gritó Leo Ramos con furia, aprieta los puños Danubio, la sigue peleando y luchando, quiere quedarse en primera, el Loli Piñeiro, 21 horas del segundo tiempo, Danubio 1, Fenixero. Estaba sancionado porque luego lo puso en penitencia, su razón tendrá, pero este jugador tiene que jugar siempre, el Loli Piñeiro es un gol distinto en este medio, y no porque haya hecho el gol de cabeza, se sabe mover en el área, otro, hubiera llegado a esa parte y no lo hubiera encontrado, buen toque por derecha a la bandeira con Paiva, dos de los cambios también, y aparece Loli por el medio para hacer explotar a la gente allegada a Danubio, y ya dicen que no viene, y bueno, está ganando Danubio que hace rato, le había robado la mitad de la cancha al equipo de Fenix, el ingreso de Fenix del argentino ha sido fundamental, y también las otras variantes que metió en la mitad de la cancha Ramos, gana bien Danubio porque fue más en el segundo tiempo, que bien se le vó Piñeiro. ¡Hábitat Basivo, la vida va fácil!